O sea, no sé para Bautista, no sé cómo irá a salir la música porque yo no sé escribir música, pero bueno, voy a hacer mi memoria, no me parece. Se titula Canción para Bautista. Canción para Bautista. Allí, mirando a tus ojos, se refleja mi alma, mi niño, al cantar. Allí, donde el agua juega, bajo la arboleta, camino hacia el mar. Y así, un día de invierno, llegaste a este mundo, mi niño, a soñar. Tu madre te trajo un día, de su vientre eres semilla, y eres fruto de mi rama, sangre de mi propia vida. Y entre canciones y versos, te llevo en mi corazón. Bautista, eres mi nieto, yo solo tu abuela soy. Juguetea y ríe, niño, dulce fruto del amor, duerme y despierta mi niño, eres milagro de Dios. Bautista, eres mi nieto, yo solo tu abuela soy. Aplausos. 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 Aplausos.